Gran Turismo Sport Gran Turismo Sport Gran Turismo Sport si no, os lo mostraría, así que con la decepción me metí en el modo Sport, que vi que en la carrera B había litoral con grupo 4, no es que me apeteciese una barbaridad correrlo, pero os quería traer algo al canal, litoral en grupo 4, que era la idea que yo tenía, aunque fuese de la Manufacturer Series, pero me metí rápidamente, desde que me expulsó de la carrera hasta que vi que había estado en el modo Sport, practiqué un poquito, 3 o 4 vueltas, me dio para conseguir ese décimo puesto, al menos la carrera ha quedado más o menos divertida, no es ni la mejor carrera del mundo, ni el mejor puesto, pero bueno, hay unos cuantos piques, pasan unas cuantas cosillas por ahí, y bueno, por lo menos, lo dicho, por poder traeros alguna carrera debido a ese error, el típico error CE900 no sé cuánto, con el que se te cierra la aplicación, así que nada, la decepción está ahí, pero por lo menos espero que podáis disfrutar de esta carrera, estará, por supuesto, comentada in-game, vamos allá. ¿Está frenada ahora? Ah, vale. He practicado poco con el Beiron, la verdad que tenía que haber corrido con el Siroco, que es con el que había estado practicando un buen rato por la Manufacturer Series, pero bueno. Cuidado aquí. Pero todo el mundo en el top 10 iba con el Beiron, pues, bueno, vamos con el Beiron. Espero al menos no perder, ojo a ese de fuera, se mete de... Aquí he estado lento, he estado bastante, bastante lento aquí. Bueno, mira, acabo de perder tres puestos en la misma curva. Uno por ir lento y otro por ceder el espacio. Aquí las sanciones no van por lo que veo como la Manufacturer, porque este suizo se hubiese llevado una sanción al pisar fuera del piano. Viene la parte clave. Cuidado aquí. Uff. Que derrape. Eso sí lo he notado en la práctica, que en esa zona me derrape bastante el Bugatti. Uy, el golpe que le han dado ahí al Suizo. Cuidado. Uf, ahora. No. Vale, me deja hueco el de la derecha. Aprovecho aquí el rebufo un poquito. ¡Madre mía! ¡Tío! Vaya la que le han dado al Suizo ahí. A esta parte, antes la hice bastante más rápida que el Megan que tengo delante. Y ahora voy, bueno, voy prácticamente como él. A ver, no se rinde, ¿eh? Creí que era mía aquí la posición. Me he ido guiando por la referencia del Megane. Ha chocado él y ha chocado yo. Hostia, maldita, trece ya, ¿eh? Madre mía. Me da bastante rabia tener que estar corriendo esto en lugar de la Manufacturer. No se me ha ido ahí al Bugatti, madre mía. Su, buen sobreviraje. He pasado la curva muy, muy por dentro. Eso en la Manufacturer estaría al límite de la sanción también. Ya muy largo, lamentablemente. Voy a meterle por dentro. No. No, no, no. Culpa mía. Culpa mía, culpa mía. Muy bien, muy bien, ahora. Pues en esa curva, hombre. El inglés se ha tirado muy directo al vértice, pero claro, es la trazada buena. Y yo debería haber frenado un poquito, sí. Aunque ahí es donde yo peco siempre de conservador. Si yo estoy en la situación del inglés, yo ahí nunca me tiro al vértice. Siempre dejo espacio y acabo adelantado. Ya lo habéis visto. En la primera vuelta me han adelantado tres coches en la misma curva. Por hacer precisamente eso. Veo uno que está ahí dentro. Y en lugar de hacer la trazada buena, les dejo espacio. Cuidado aquí. Uf, casi me voy fuera. Bueno, pues última vuelta ya. Estoy en el puesto número 12. Habíamos salido décimos. Pues nada para tirar cohetes, eh. Ahora está bien el inglés de delante. Ha hecho muy bien esta parte. Alguien se la ha pegado aquí. Vale, ya está. Recubramos una posición. Vale, ya está. A saco aquí, eh. Vamos a por el Dr. Pennywise. ¡Uy, que me ha derrapado! ¡No, no, no! ¡Uy, que derrape me ha dado! No, 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 pues tú no me adelantas. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Qué último tramo de carrera que ha pasado aquí! ¡Ha pasado de todo! Bueno, aquí al final, la verdad que... ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! A Floppy, la verdad, que le he pegado un buen, muy buen adelantamiento en la última curva. Y, uf, cuidado con el séptimo, que casi, 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 eh. Estuvimos ahí. Bueno, pues al final hemos ganado dos puestillos. La última vuelta ha estado bien. Ha estado divertida. Pero bueno, lo que os digo, esto no es lo que a mí me apetecía correr hoy. No era lo que había practicado, no era lo que quería correr. Pero sí que es verdad que me gusta esta carrera. Me parece divertido grupo 4 en el litoral. Y teniendo en cuenta que ahora las carreras ya no son diarias, sino que son semanales y quedan varios días de semana, a lo mejor algún día más me meto a correr esta carrera. Y si sale algo bonito, pues os lo traigo al canal. ¿Hola? ¿Gran Turismo? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Hola? Pues se ha quedado pillado, gente. Pues esto hoy no va... Esto hoy no va como tiene que ir. Pues nada, gente, tampoco le voy a dar más vueltas. Porque me imagino que esto se me ha quedado pillado. Tiene toda la pinta. Así que nada, gente, vamos a dejar aquí el vídeo con un segundo fallo en Gran Turismo en lo que va de tarde. Lo siento por no haberos podido traer esa carrera de la Manufacturer Series por culpa de ese error. Espero que hayáis disfrutado de esta carrera. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.